El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, anunció que a partir del 6 de julio la entidad pasará de semáforo naranja luego de que en tres semanas la entidad se reflejó una disminución en la ocupación hospitalaria y se ha estabilizado el ritmo de contagios. En un mensaje que emitió a través de las redes sociales, indicó que pensaba en la economía familiar. A partir del lunes retomarán actividades los pequeños comercios como papelerías, tiendas de ropa, mueblerías, refaccionarias, tiendas de electrónicos y otros, además de estéticas, tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general, todos ellos cuidando que no se genere aglomeraciones en los establecimientos.